En la lucha contra la enfermedad de Alzheimer, sobresale el Dr. José Luna Muñoz y su grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional, que propone un enfoque holístico sobre este mal, aunado a la donación de cerebros para el estudio directo de esta patología en este crucial órgano. El Dr. Luna también encabeza el Biobanco Nacional de Demencias, fundado en 2020, único en su tipo. Este reposorio de cerebros humanos sirve para concluir a la meta de encontrar un biomarcador específico y desarrollar un método de diagnóstico temprano no invasivo para Alzheimer y otras demencias. El Dr. Luna dice que la enfermedad de Alzheimer es exclusiva del ser humano, por lo que no es reproducible en otro animal. Los humanos tenemos un proceso molecular muy distinto, inevitablemente el estudio de esta neuropatología se debe hacer directamente en cerebros humanos. Por eso la donación de cerebros es muy importante, tanto de personas enfermas como de individuos sanos para tener un parámetro de comparación. La posibilidad de acceder al estudio directo de cerebros humanos, órganos y fluidos por medio de este biobanco ha incentivado la participación de alumnos de licenciatura y posgrado del Politécnico y de otras instituciones educativas en distintas investigaciones centradas en el análisis de los factores de riesgo, las proteínas involucradas con la muerte neuronal y el papel de las emociones. El científico cuenta que inicialmente se creía que la proteína tau era exclusiva del sistema nervioso, sin embargo, se ha descubierto que la tenemos en otros órganos con otras funciones. Si esto último se confirma, abre la puerta a una investigación inédita que podría llevar al hallazgo de un método de diagnóstico temprano. Entre los avances en el conocimiento de este mal, cuya causa aún se desconoce, el Dr. Luna menciona que ahora sí se va a considerar el manejo de las emociones de los pacientes. Gracias al Biobanco Nacional de Demencias y a la donación de cerebros, muy pronto en el IPN vamos a tener un biomarcador y método de diagnóstico no invasivo contra la enfermedad de Alzheimer.